hola buenas tardes aquí les habla shannon piñate en el grupo de guerreros aromáticos hoy he sido invitada para compartir con ustedes algunas recetas de mezclas para tener el hogar libre de tóxicos no sé si están todos al tanto de que estamos expuestos a tóxicos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y esos tóxicos se van acumulando en nuestro cuerpo y degenerando nuestras células haciéndonos más propensos a enfermedades a que nuestro sistema inmuno no puede funcionar del todo bien entonces hoy vamos a dar algunas receticas para ir cambiando esos productos de limpieza que están con tóxicos químicos que nos hacen daño para cosas naturales que nos ofrece young living entonces la primera receta que vamos a hacer es un spray de limpieza para los baños ok para eso vamos a utilizar una botella de vidrio ok con un atomizador vamos a usar dos tapitas del household cleaner de thieves esto es un producto concentrado de limpieza y desinfectante de la línea de thieves de young living es sumamente potente y por eso vamos a utilizar solamente dos tapitas así que este 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 potecito nos dura bastante después vamos a utilizar unas gotas de aceite esencial de limón no se lo pueden ver ahí bueno sea un poquito ahí está de limón yo le pongo unas gotitas de ti de titri oil ok de árbol de té y ya les voy a explicar por qué escogí estos dos aceites y el resto agua ok bueno para el baño esto es un tip muy chévere para el baño yo utilizo también bicarbonato de sodio que el bicarbonato de sodio es buenísimo para limpiar y en conjunto con estos productos bueno eso va a quedar reluciente porque elegí limón el limón es un aceite que ayuda a desinfectar es antiviral es anti es un detox también entonces con esto estamos limpiando todo tanto la superficie como el ambiente esos vapores que salen van a estar más puros ok y lo que llega porque si yo lo voy a rociar en mis en mi water en todo lo que son las superficies del baño eso en algún momento se va a ir otra vez hacia el agua y entonces no estoy intoxicando no estoy contaminando las aguas que en algún momento van a regresar a mi casa ok y este el titri me gusta utilizar el titri porque también es un antiviral es antifungicida o sea todo lo que son los honguitos que salen en las duchas en las paredes de los baños en las en las pocetas este es buenísimo por eso me gusta mucho esta mezcla ok entonces lo que vamos a hacer es en la botellita de vidrio preferiblemente porque vamos a usar el limón yo voy a poner 5 gotitas 1 2 3 4 5 me fue una más 5 gotitas de limón ok y voy a colocar 5 gotitas del aceite de titri vamos a utilizar como es para el baño y es limpieza profunda le ponemos 3 tapitas ok entonces 1 1 2 2 y 3 lo bueno de este producto es que lo puedes usar en todos lados en todas partes de la casa puedes limpiar con esto con distintas diluciones yo como el baño es el que el espacio donde más limpio tiene que quedar o donde pueden haber más bacterias entonces le ponemos 3 tapitas ok yo cuando es para el baño le pongo 2 tazas de el bicarbonato de sodio ahorita no se lo voy a poner porque recién en la semana pasada preparé uno y lo tengo ahí listo entonces no voy a tener 2 este lo voy a dejar así no le pongo el bicarbonato entonces lo puedo usar para las superficies en la cocina o este igual en los topes de los baños a veces hasta para limpiar las compras lo uso también los zapatos la parte de abajo de los zapatos todo eso pero bueno me estoy llenando un poquito pero si no le ponen las 2 cucharadas de bicarbonato yo se lo pongo aquí mismo lo meto aquí y lo y lo bato ok y el resto con agua hasta llenar la botella cierro lo bato otro poquito ok ahí se puede ver como se va mezclando el aceite y cuando es con bicarbonato queda como un poquito más burbujitas pero no importa y ya con esto me dura más o menos bastante puede ser para unas 4 o 5 lavaditas ok y esto lo rocío en todo lo que son las paredes dentro de la poceta en la tapa en el lavamanos todo rociado con esto si uno quiere cambiarle el olor para que huela más rico a mí no me molesta el olor del tea tree pero le puedes poner alguna flor de repente lavanda o jazmín que huelen riquísimo geranio si le quieres dar otro tipo de olor o el citrus fresh que también huele rico y lo rocían en todas las superficies yo lo dejo actuar un ratico y después le paso un cepillito o un trapito y queda reluciente como nuevo y estamos tranquilos de que estamos matando todas las bacterias que pueden estar depositadas en esos espacios donde hay mucha humedad este y sin tóxicos mientras estoy limpiando no estoy dañando mi sistema respiratorio ni mi sistema digestivo ni mi sistema inmunológico ni el de las personas que viven conmigo así que y estoy respetando también al medio ambiente al no contaminarlo y utilizar productos naturales ok entonces esa es la primera receta el limpiador para baños y entonces les voy a compartir una segunda receta para un aromatizador en vez de utilizar esos aromatizadores es que uno enchufa y sale un olor delicioso pero eso también tiene muchos tóxicos los estamos respirando eso nos afecta nuestro sistema respiratorio eso se va para nuestra sangre llega a nuestro cerebro empieza ese ese fog mental por producto de esos químicos y está demostrado que esas emanaciones de esos ambientadores artificiales o químicos dañan el sistema cognitivo entonces uno pierde su capacidad de pensar claramente de concentrarse de retener información sobre todo los niños que están en el colegio a veces en los salones suelen poner esos aromatizadores para que bueno evitar que huela tantos olores de tanta gente pero estamos haciendo estamos en detrimento del aprendizaje y de la salud entonces que vamos a hacer yo voy a agarrar una botellita de vidrio también a mí me gusta trabajar mucho con vidrio es recomendable primero porque lo podemos reciclar yo una vez que esto se acaba lo vuelvo a llenar y los aceites esenciales tienen la particularidad que pueden ir comiéndose los plásticos entonces eso que él va sacando del plástico va a estar en el producto y cuando yo lo rocíe entonces también estoy echando los químicos del plástico entonces el vidrio no lo hace así esta botellita es con el atomizador también es de 16 onzas ok yo en esta época que han recomendado mucho utilizar el eucalipto para todo lo que está sucediendo en estos momentos porque apoya el sistema respiratorio limpia nos ayuda a mantenernos sanos a matar cualquier virus que pueda entrar por nuestro sistema respiratorio entonces yo estoy utilizando en estos días puro eucalipto ok hay tres tipos de eucalipto cualquiera de los tres se pueden utilizar yo ahorita estoy utilizando el glóbulos pero bueno podemos usar cualquiera además que me parece que huele delicioso como aromitizador es buenísimo ok y también voy a utilizar el aceite de limón como para que terminar de matar cualquier cualquiera cosita que se haya querido quedar por ahí en el ambiente y huele divino ok yo voy a agarrar tres goticas de cada uno de los aceites y la voy a colocar dentro de la botella uno dos tres uy se me vino una más huele divino el eucalipto huele delicioso limón uno dos tres aquí lo podemos batir un poquito y olemos y aquí podemos ajustar el olor que queremos ok que queremos que sea un poquito más fuerte que queremos que sea el olor predominante a mí me gusta un poquito más con un poquito más de olor a eucalipto además que es súper fresco y esta mezcla eucalipto frescura y limón que eleva el ánimo que conecta con alegría con el bienestar entonces me parece que está súper potente así me gusta más ahí pueden ir viendo qué olor les gusta más ok yo le pongo una tapita de alcohol ok eso ayuda a que se evapore la parte del agua cuando hace mezcla con el alcohol y quedan solamente las moléculas del aroma del aceite ok entonces así cuando yo voy a hacer el spray no voy a dejar todo como mojado o manchado con agua porque el alcohol va a ayudar a que eso se evapore y quede de verdad como un spray ok entonces yo lo voy a poner en una tapita ya yo sé más o menos cuánto es una tapita de alcohol lo vuelvo a batir ok y le voy a poner agua con pH alto un agua alcalina el agua alcalina esta tiene 8.8 en el agua en el agua de pH elevados el aceite se diluye mejor ok entonces esas moléculas se diluyen y no queda el espacio de aceite más agua sino que está todo junto ok no tiene minerales que hace que se mantengan las moléculas unidas del aceite sino que favorece a que esté bien mezcladito ok entonces llenamos la botellita ok si no tienen agua destilada ni por ni agua de pH grave podéis usar agua de agua normal tampoco es que no va a funcionar si funciona ok entonces lo voy a batir muy bien y lo probamos ay rico aunque me parece que con un poquito más de eucaliptus lo que pasa es que a mi me gusta mucho el olor que sea bien fuerte pero este huele rico 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 entonces ya aquí tienes un aromatizador que te puede acompañar para donde seas si estás en el carro este si llega gente a la casa chuchuchu uno lo rocía mira para que huela rico estás haciendo otra cosa estás matando bacterias tienes un olor agradable en el espacio donde estás obviamente siempre utilizar el difusor siempre bueno es más efectivo más potente más sabroso pero no siempre uno puede andar con su difusor entonces uno puede tener esto en su cartera y en cualquier lado lo puedes utilizar puedes hacer cualquier cantidad de mezclas y tenerlas así si las usas todos los días te puede durar no sé quizás como un mes o menos no sé depende cuánto lo usas y utiliza después el mismo potecito sin lavarlo ni nada este y vuelves a hacer tu mezcla escogiendo los aceites que tú quieras bueno esas son las dos receticas vamos a seguir haciendo estos estos live con más recetas para que vean que es fácil y es agradable además es rico porque uno le pone la energía cada vez que estamos preparando los productos no solamente es lo que nos da el aceite o los productos naturales sino esa intención ese cariño ese tiempo que uno le pone a preparar sus propios productos y cuando los estás utilizando pues esa energía también eleva la energía de tu hogar tu propia energía es como es rico es reconfortante que tú misma puedas preparar tus cosas y saber y estar tranquila de que estás protegido en este caso estamos hablando de limpieza estos dos productos son de limpieza de desintoxicación antivirales pero hay muchísimas cosas hay para elevar el ánimo hay para dormir o sea eso todo lo vamos a ir compartiendo mensualmente con ustedes a través de estos live y para que vean que es fácil lo hicimos rapidito ya tenemos dos productos de limpieza les repito por si acaso este es para limpiar los baños que lo hicimos con el limpiador el house cohole cleaner de tips con aceite esencial de tea tree aceite esencial de limón bicarbonato de sodio y agua ok y el ambientador que lo hicimos con eucalipto con limón un poquito de alcohol y agua destilada o agua de pH elevado esta tiene 8.8 y tenemos dos que voy a disfrutar de inmediato bueno ayer me tocó limpieza pero no importa puedo hacer un un repaso bueno espero que hayan disfrutado mucho que utilicen estos tips estas recetas que disfruten en casa inventando sus propias recetas y nos vemos entonces en una próxima oportunidad gracias guerreros aromáticos por invitarme en este espacio por permitirme compartir estas cosas que uso cada día y que me hacen sentir más tranquila de que estoy apoyando mi sistema inmunológico el sistema inmunológico de mis hijos de mi hogar y estoy también colaborando con el medio ambiente con nuestro planeta así que bueno son muchos granitos de arena no uno son muchos gracias y hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.